Mi queridos hermanos, diariamente leer, orar, meditar y contemplar en los Salmos, el versículo o frase que te quede sonando, repetirlo constantemente durante todo el día. Así que este ejercicio espiritual tenga tres propósitos fundamentales. Primero, encontrar en los Salmos la escuela de oración que Dios ha dejado. Desde que la experiencia de fe del pueblo de Israel, para que la humanidad en todo tiempo se sumerja en el misterio del amor misericordioso de Dios por medio de la oración. Segundo, con los Salmos, aprendemos a orar utilizando el método de la espiritualidad heredada de algunos padres de la iglesia. Es un ejercicio de repetición constante pensando en el nombre de Jesús. El tercer propósito del ejercicio de oración con los Salmos es la santificación de la memoria. Por eso es muy útil para nosotros llenar nuestra memoria de las oraciones que han acompañado al pueblo de Dios desde sus inicios. Además, tener en la memoria los Salmos nos ayuda a purificarla y sanarla de cosas que la contaminan. También les garantizo que el llenar nuestra memoria de los Salmos nos permitirá vivir todo el día en la presencia de Dios. Haciendo eco de aquel versículo. Que el Espíritu Santo nos ilumine y en tiempos de dificultad nos permita traer a la mente la oración adecuada. Una inspirada por Dios a los salmistas. La oración de la mañana tiene mucho poder a cualquier hora. El Señor nos escucha, pero en la mañana tiene más poder y no niega nada. Conforme a nuestra petición, el Señor nos responde. Por eso, hacer la oración con los Salmos tiene tanto poder que esta oración llega directamente al cielo. Los invito para que ojalá durante nueve días hagamos esta oración a través de los Salmos de la mañana. Porque los Salmos son palabras de Dios. Por eso Dios inclina su oído para escuchar tu oración. ¡Qué hermosura que cada mañana al levantarte te pongas en la presencia del Señor para que así tu corazón quede liberado de toda preocupación para iniciar un día en paz! Salmos 142 Con fuerte voz clamo al Señor. Con fuerte voz. Le pido misericordia en su presencia. Expongo mi queja cada mañana en su presencia. Doy a conocer mi angustia. Aquí te invito a que entregues tu problema y tu preocupación. A ti clamo, Señor, y te digo, tú eres mi refugio. Tú eres todo lo que tengo en esta vida. Presta atención a mis gritos porque me encuentro sin fuerzas. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. David cada mañana buscaba a Dios en oración para ponerle todo en sus manos. Y Dios le escuchaba. Salmos 141 A ti clamo, Señor, ven pronto. Escucha mi voz cuando te invoco cada mañana. Señor, ponle a mi boca a un guardián. Vigílame cuando yo abra los labios. Aleja mi pensamiento de la maldad. No me dejes andar en malas acciones y tomar parte en banquetes de malhechores. Señor, Señor, mis ojos están puestos en ti. En ti busco protección. No me abandones. Líbrame de la trampa que me han puesto. Líbrame de la trampa de los malhechores. Cada mañana, David clamaba a Dios delante de su presencia para fortalecerse y tomar ánimo durante el día. Salmo 86 Señor, dígnate a escucharme, ya que estoy muy triste y pobre. Protégeme, pues te soy fiel. Tú eres mi Dios. Salva a este siervo tuyo que en ti confía. Señor, ten compasión de mí, que a ti clamo cada mañana. Señor, alegra el ánimo de este siervo tuyo. Pues a ti dirijo mi oración porque tú, Señor, eres bueno y perdonas. Eres todo amor con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende mi plegaria. Es mi angustia. Clamo a ti porque tú me respondes. No hay Dios comparable a ti, Señor. No hay nada que iguale tus obras. David, cada mañana, su presencia exaltaba su nombre y lo alababa, reconociendo su grandeza. Con esta actitud tocaba el corazón de Dios y hallaba gracias delante de él. Y lo conseguía todo. Salmo 145 Hablaré de tu grandeza, mi Dios y Rey. Bendeciré tu nombre por siempre. Diariamente te bendeciré. Alabaré tu nombre por siempre. El Señor es grande y muy digno de alabanza. Su grandeza excede nuestro entendimiento. El Señor es tierno y compasivo. Es paciente y todo amor. El Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen. Los ojos de todos esperan de ti que tú les des su comida a su tiempo. Abres tu mano y con tu buena voluntad satisfaces a todos los seres vivos. El Señor es justo en sus caminos, bondadoso en sus acciones. El Señor está cerca de los que lo invocan, de los que lo invocan con sinceridad. Él cumple los deseos de los que lo honran. Cuando le piden ayuda, los oye y los salva. Que mis labios alaben al Señor. Que todos bendigan su santo nombre, ahora y siempre. Háblale al Señor, como David te sigue de mañana. Oirás mi voz. Entrega tus preocupaciones y ahora dile al Señor como David lo hacía. Aquí quedo esperando tu respuesta. Salmo 5 Señor, Rey mío y Dios mío. Escucha mis palabras, atiende a mis gemidos. Oye mis súplicas, pues a ti elevo mi oración. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En este momento te invito a que entregues tu petición en el Señor. Que aquí estás esperando su respuesta. Alégrense los que buscan tu protección. Canten siempre de alegría, porque tú los proteges. Los que te aman se alegran por causa tuya. Pues tú, Señor, bendices al que es fiel. Tu bondad los rodea como un escudo. Entreguen al Señor tu petición. Tu necesidad, tu súplica. Clamemos al Señor y damos al Señor en la escucha que Él incline su oído ante nuestro clamor. Y que oiga nuestras oraciones. Y nos responda por la fe y el amor con que le cantamos. Le alabamos. Le oramos. Mi queridos hermanos que están orando cada mañana antes de iniciar sus labores diarias. Te recomiendo hacer estos salmos para asegurar tu bendición. Recuerda que orar con la palabra de Dios tiene más poder que cualquier otra oración. Te recomiendo hacer tu oración cada mañana para asegurar tus bendiciones. Y recuerda que a mayor oración, mayor poder. Escúchalo, que tú no eres un Dios sordo. Escúchalo, Señor. Mi queridos hermanos, diariamente leer, orar, meditar y contemplar en los salmos. El versículo o frase que te quede sonando. Repetirlo constantemente durante todo el día. Así que este ejercicio espiritual tenga tres propósitos fundamentales. Primero, encontrar en los salmos la escuela de oración que Dios ha dejado. Desde que la experiencia de fe del pueblo de Israel. Para que la humanidad en todo tiempo se sumerja en el misterio del amor misericordioso de Dios por medio de la oración. Segundo, con los salmos, aprendemos a orar utilizando el método de la espiritualidad heredada de algunos padres de la iglesia. Es un ejercicio de repetición constante pensando en el nombre de Jesús. El tercer propósito del ejercicio de oración con los salmos es la santificación de la memoria. Por eso es muy útil para nosotros llenar nuestra memoria de las oraciones que han acompañado al pueblo de Dios desde sus inicios. Además, tener en la memoria los salmos nos ayuda a purificarla y sanarla de cosas que la contaminan. También les garantizo que el llenar nuestra memoria de los salmos nos permitirá vivir todo el día en la presencia de Dios. Haciendo eco de aquel versículo. Que el Espíritu Santo nos ilumine y en tiempos de dificultad nos permita traer a la mente la oración adecuada. Una inspirada por Dios a los salmistas. La oración de la mañana tiene mucho poder a cualquier hora. El Señor nos escucha, pero en la mañana tiene más poder y no niega nada. Conforme a nuestra petición, el Señor nos responde. Por eso, hacer la oración con los salmos tiene tanto poder que esta oración llega directamente al cielo. Los invito para que ojalá durante nueve días hagamos esta oración a través de los salmos de la mañana. Porque los salmos son palabras de Dios. Por eso Dios inclina su oído para escuchar tu oración. ¡Qué hermosura que cada mañana al levantarte te pongas en la presencia del Señor para que así tu corazón quede liberado de toda preocupación! Para iniciar un día en paz. Salmo 142 Con fuerte voz clamo al Señor, con fuerte voz. Le pido misericordia en su presencia. Expongo mi queja cada mañana en su presencia. Doy a conocer mi angustia. Aquí te invito a que entregues tu problema y tu preocupación. A ti clamo, Señor, y te digo, tú eres mi refugio. Tú eres todo lo que tengo en esta vida. Presta atención a mis gritos porque me encuentro sin fuerzas. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. David cada mañana buscaba a Dios en oración para ponerle todo en sus manos. Y Dios le escuchaba. Salmo 141 A ti clamo, Señor, ven pronto. Escucha mi voz cuando te invoco cada mañana. Señor, ponle a mi boca a un guardián. Vigílame cuando yo abra los labios. Aleja mi pensamiento de la maldad. No me dejes andar en malas acciones y tomar parte en banquetes de malhechores. Señor, Señor, mis ojos están puestos en ti. En ti busco protección. No me abandones. Líbrame de la trampa que me han puesto. Líbrame de la trampa de los malhechores. Cada mañana, David clamaba a Dios delante de su presencia para fortalecerse y tomar ánimo durante el día. Salmo 86 Señor, dígnate a escucharme, ya que estoy muy triste y pobre. Protégeme, pues, te soy fiel. Tú eres mi Dios. Salva a este siervo tuyo que en ti confía. Señor, ten compasión de mí, que a ti clamo cada mañana. Señor, alegra el ánimo de este siervo tuyo. Pues a ti dirijo mi oración porque tú, Señor, eres bueno y perdonas. Eres todo amor con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende mi plegaria. Es mi angustia. Clamo a ti porque tú me respondes. No hay Dios comparable a ti, Señor. No hay nada que iguale tus obras. David, cada mañana, su presencia exaltaba su nombre y lo alababa, reconociendo su grandeza. Con esta actitud, tocaba el corazón de Dios y hallaba gracias delante de él. Y lo conseguía todo. Salmo 145 Hablaré de tu grandeza, mi Dios y Rey. Bendeciré tu nombre por siempre. Diariamente te bendeciré. Alabaré tu nombre por siempre. El Señor es grande y muy digno de alabanza. Su grandeza excede nuestro entendimiento. El Señor es tierno y compasivo. Es paciente y todo amor. El Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen. Los ojos de todos esperan de ti que tú les des su comida a su tiempo. Abres tu mano y con tu buena voluntad satisfaces a todos los seres vivos. El Señor es justo en sus caminos, bondadoso en sus acciones. El Señor está cerca de los que lo invocan, de los que lo invocan con sinceridad. Él cumple los deseos de los que lo honran. Cuando le piden ayuda, los oye y los salva. Que mis labios alaben al Señor. Que todos bendigan su santo nombre, ahora y siempre. Háblale al Señor, como David te sigue de mañana. Oirás mi voz. Entrega tus preocupaciones y ahora dile al Señor como David lo hacía. Aquí quedo esperando tu respuesta. Salmo 5 Señor, Rey mío y Dios mío. Escucha mis palabras, atiende a mis gemidos. Oye mis súplicas, pues a ti elevo mi oración. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En este momento te invito a que entregues tu petición en el Señor. Que aquí estás esperando su respuesta. Alégrense los que buscan tu protección. Canten siempre de alegría, porque tú los proteges. Los que te aman se alegran por causa tuya. Pues tú, Señor, bendices al que es fiel. Tu bondad los rodea como un escudo. Entreguen al Señor tu petición, tu necesidad, tu súplica. Clamemos al Señor y damos al Señor en la escucha que Él incline su oído ante nuestro clamor y que oiga nuestras oraciones y nos responda por la fe y el amor con que le cantamos. Le alabamos, le oramos. Escúchanos, Señor, atiéndenos la oración. Inclina tu oído, respóndenos. Escúchanos, Señor, atiende nuestra oración. Inclina tu oído, respóndenos. Levanto mis manos, derramo mi corazón a ti para aclamar y alcanzar tu favor. Mis queridos hermanos que están orando cada mañana antes de iniciar sus labores diarias, te recomiendo hacer estos salmos para asegurar tu bendición. Recuerda que orar con la palabra de Dios tiene más poder que cualquier otra oración. Te recomiendo hacer tu oración cada mañana para asegurar tus bendiciones. Y recuerda que a mayor oración, mayor poder. Escúchalo, que tú no eres un Dios sordo. Escúchalo, Señor. Escúchanos, Señor, atiende nuestra oración. Inclina tu oído, respóndenos. Mi queridos hermanos, diariamente leer, orar, meditar y contemplar en los salmos. El versículo o frase que te quede sonando. Repetirlo constantemente durante todo el día. Así que este ejercicio espiritual tenga tres propósitos fundamentales. Primero, encontrar en los salmos la escuela de oración que Dios ha dejado. Desde que la experiencia de fe del pueblo de Israel. Para que la humanidad en todo tiempo se sumerja en el misterio del amor misericordioso de Dios. Por medio de la oración. Segundo, con los salmos, aprendemos a orar utilizando el método de la espiritualidad heredada de algunos padres de la iglesia. Es un ejercicio de repetición constante pensando en el nombre de Jesús. El tercer propósito del ejercicio de oración con los salmos es la santificación de la memoria. Por eso es muy útil para nosotros llenar nuestra memoria de las oraciones que han acompañado al pueblo de Dios desde sus inicios. Además, tener en la memoria los salmos nos ayuda a purificarla y sanarla de cosas que la contaminan. También les garantizo que el llenar nuestra memoria de los salmos nos permitirá vivir todo el día en la presencia de Dios. Haciendo eco de aquel versículo. Que el Espíritu Santo nos ilumine y en tiempos de dificultad nos permita traer a la mente la oración adecuada. Una inspirada por Dios a los salmistas. La oración de la mañana tiene mucho poder a cualquier hora. El Señor nos escucha, pero en la mañana tiene más poder y no niega nada. Conforme a nuestra petición, el Señor nos responde. Por eso, hacer la oración con los salmos tiene tanto poder que esta oración llega directamente al cielo. Los invito para que ojalá, durante nueve días, hagamos esta oración a través de los salmos de la mañana. Porque los salmos son palabras de Dios. Por eso Dios inclina su oído para escuchar tu oración. Qué hermosura que cada mañana al levantarte, te pongas en la presencia del Señor para que así tu corazón quede liberado de toda preocupación, para iniciar un día en paz. Salmo 142 Con fuerte voz clamo al Señor. Con fuerte voz. Le pido misericordia en su presencia. Expongo mi queja cada mañana en su presencia. Doy a conocer mi angustia. Aquí te invito a que entregues tu problema y tu preocupación. A ti clamo, Señor, y te digo, tú eres mi refugio. Tú eres todo lo que tengo en esta vida. Presta atención a mis gritos porque me encuentro sin fuerzas. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. David cada mañana buscaba a Dios en oración para ponerle todo en sus manos. Y Dios le escuchaba. Salmo 141 A ti clamo, Señor, ven pronto. Escucha mi voz cuando te invoco cada mañana. Señor, ponle a mi boca a un guardián. Vigílame cuando yo abra los labios. Aleja mi pensamiento de la maldad. No me dejes andar en malas acciones y tomar parte en banquetes de malhechores. Señor, Señor, mis ojos están puestos en ti. En ti busco protección. No me abandones. Líbrame de la trampa que me han puesto. Líbrame de la trampa de los malhechores. Cada mañana, David clamaba a Dios delante de su presencia para fortalecerse y tomar ánimo durante el día. Salmo 86 Señor, dígnate a escucharme, ya que estoy muy triste y pobre. Protégeme, pues te soy fiel. Tú eres mi Dios. Salva a este siervo tuyo que en ti confía. Señor, ten compasión de mí, que a ti clamo cada mañana. Señor, alegra el ánimo de este siervo tuyo. Pues a ti dirijo mi oración, porque tú, Señor, eres bueno y perdonas. Eres todo amor con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende mi plegaria. Es mi angustia. Clamo a ti, porque tú me respondes. No hay Dios comparable a ti, Señor. No hay nada que iguale tus obras. David, cada mañana, su presencia exaltaba su nombre y lo alababa, reconociendo su grandeza. Con esta actitud, tocaba el corazón de Dios y hallaba gracias delante de él. Y lo conseguía todo. Salmo 145 Hablaré de tu grandeza, mi Dios y Rey. Bendeciré tu nombre por siempre, diariamente te bendeciré. Alabaré tu nombre por siempre. El Señor es grande y muy digno de alabanza. Su grandeza excede nuestro entendimiento. El Señor es tierno y compasivo. Es paciente y todo amor. El Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen. Los ojos de todos esperan de ti que tú les des su comida a su tiempo. Abres tu mano y con tu buena voluntad satisfaces a todos los seres vivos. El Señor es justo en sus caminos, bondadoso en sus acciones. El Señor está cerca de los que lo invocan, de los que lo invocan con sinceridad. Él cumple los deseos de los que lo honran. Cuando le piden ayuda, los oye y los salva. Ahora, que mis labios alaben al Señor, que todos bendigan su santo nombre, ahora y siempre. Háblale al Señor, como David te sigue de mañana. Oirás mi voz. Entrega tus preocupaciones y ahora dile al Señor como David lo hacía. Aquí quedo esperando tu respuesta. Salmo 5 Señor, Rey mío y Dios mío, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos. Oye mis súplicas, pues a ti elevo mi oración. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En este momento te invito a que entregues tu petición en el Señor, que aquí estás esperando su respuesta. Alégrense los que buscan tu protección. Canten siempre de alegría, porque tú los proteges. Los que te aman se alegran por causa tuya, pues tú, Señor, bendices al que es fiel. Tu bondad los rodea como un escudo. Entreguen al Señor tu petición, tu necesidad, tu súplica. Clamemos al Señor, pidamos al Señor en la escucha que Él incline su oído ante nuestro clamor y que oiga nuestras oraciones y nos responda por la fe y el amor con que le cantamos. Le alabamos, le oramos. Escúchanos, Señor, atiéndenos la oración. Inclina tu oído, respóndenos. Escúchanos, Señor, atiende nuestra oración. Inclina tu oído, respóndenos. Levanto mis manos, derramo mi corazón a ti para aclamar y alcanzar tu favor. Mis queridos hermanos que están orando cada mañana antes de iniciar sus labores diarias, te recomiendo hacer estos salmos para asegurar tu bendición. Recuerda que orar con la palabra de Dios tiene más poder que cualquier otra oración. Te recomiendo hacer tu oración cada mañana para asegurar tus bendiciones y recuerda que a mayor oración, mayor poder. Escúchalo, que tú no eres un Dios sordo. Escúchalo, Señor. Escúchanos, Señor, atiende nuestra oración. Inclina tu oído, respóndenos. Mi queridos hermanos, diariamente leer, orar, meditar y contemplar en los salmos, el versículo o frase que te quede sonando, repetirlo constantemente durante todo el día, así que este ejercicio espiritual tenga tres propósitos fundamentales. Primero, encontrar en los salmos la escuela de oración que Dios ha dejado, desde que la experiencia de fe del pueblo de Israel, para que la humanidad en todo tiempo se sumerja en el misterio del amor misericordioso de Dios por medio de la oración. Segundo, con los salmos, aprendemos a orar utilizando el método de la espiritualidad heredada de algunos padres de la iglesia. Es un ejercicio de repetición constante pensando en el nombre de Jesús. El tercer propósito del ejercicio de oración con los salmos es la santificación de la memoria. Por eso es muy útil para nosotros llenar nuestra memoria de las oraciones que han acompañado al pueblo de Dios desde sus inicios. Además, tener en la memoria los salmos nos ayuda a purificarla y sanarla de cosas que la contaminan. También les garantizo que el llenar nuestra memoria de los salmos nos permitirá vivir todo el día en la presencia de Dios, haciendo eco de aquel versículo. Que el Espíritu Santo nos ilumine y en tiempos de dificultad nos permita traer a la mente la oración adecuada. Una inspirada por Dios a los salmistas. La oración de la mañana tiene mucho poder a cualquier hora. El Señor nos escucha pero en la mañana tiene más poder y no niega nada. Conforme a nuestra petición el Señor nos responde. Por eso, hacer la oración con los salmos tiene tanto poder que esta oración llega directamente al cielo. Los invito para que ojalá durante nueve días hagamos esta oración a través de los salmos de la mañana. Porque los salmos son palabras de Dios. Por eso Dios inclina su oído para escuchar tu oración. Qué hermosura que cada mañana al levantarte te pongas en la presencia del Señor para que así tu corazón quede liberado de toda preocupación para iniciar un día en paz. Salmo 142 Con fuerte voz clamo al Señor. Con fuerte voz. Le pido misericordia en su presencia. Expongo mi queja cada mañana en su presencia. Doy a conocer mi angustia. Aquí te invito a que entregues tu problema y tu preocupación. a ti clamo Señor y te digo tú eres mi refugio. Tú eres todo lo que tengo en esta vida. Presta atención a mis gritos porque me encuentro sin fuerzas. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. David cada mañana buscaba a Dios en oración para ponerle todo en sus manos y Dios le escuchaba. Salmo 141 A ti clamo Señor ven pronto. Escucha mi voz cuando te invoco cada mañana. Señor ponle a mi boca un guardián. Vigílame cuando yo abra los labios. Aleja mi pensamiento de la maldad. No me dejes andar en malas acciones y tomar parte en banquetes de malhechores. Señor Señor mis ojos están puestos en ti. En ti busco protección. No me abandones. Líbrame de la trampa que me han puesto. Líbrame de la trampa de los malhechores. Cada mañana David clamaba a Dios delante de su presencia para fortalecerse y tomar ánimo durante el día. Salmo 86 Señor dígnate a escucharme ya que estoy muy triste y pobre. Protégeme pues te soy fiel. Tú eres mi Dios. Salva a este siervo tuyo que en ti confía. Señor ten compasión de mí que a ti clamo cada mañana. Señor alegra el ánimo de este siervo tuyo pues a ti dirijo mi oración porque tú Señor eres bueno y perdonas. Eres todo amor con los que te invocan. Señor escucha mi oración atiende mi plegaria. Es mi angustia clamo a ti porque tú me respondes. No hay Dios comparable a ti Señor no hay nada que iguale tus obras. David cada mañana su presencia exaltaba su nombre y lo alababa reconociendo su grandeza. Con esta actitud tocaba el corazón de Dios y hallaba gracias delante de él y lo conseguía todo. Salmo 145 Hablaré de tu grandeza mi Dios y Rey. Bendeciré tu nombre por siempre diariamente te bendeciré. Alabaré tu nombre por siempre el Señor es grande y muy digno de alabanza. Su grandeza excede nuestro entendimiento el Señor es tierno y compasivo es paciente y todo amor. El Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen. Los ojos de todos esperan de ti que tú les des su comida a su tiempo. Abres tu mano y con tu buena voluntad satisfaces a todos los seres vivos. El Señor es justo en sus caminos bondadoso en sus acciones. El Señor está cerca de los que lo invocan de los que lo invocan con sinceridad. Él cumple los deseos de los que lo honran. Cuando le piden ayuda los oye y los salva. Que mis labios alaben al Señor que todos bendigan su santo nombre ahora y siempre. Háblale al Señor como David te sigue de mañana oirás mi voz entrega tus preocupaciones y ahora dile al Señor como David lo hacía. Aquí quedo esperando tu respuesta. Salmo 5 que entregues tu petición en el Señor que aquí estás esperando su respuesta. Alégrense los que buscan tu protección. Canten siempre de alegría porque tú los proteges. Los que te aman se alegran por causa tuya pues tú Señor bendices al que es fiel. Tu bondad los rodea como un escudo. Entreguen al Señor tu petición. Tu necesidad tu súplica. Clamemos al Señor y damos al Señor en la escucha que Él incline su oído ante nuestro clamor y que oiga nuestras oraciones y nos responda por la fe y el amor con que le cantamos. Le alabamos le oramos Escúchanos Señor atiéndenos la oración Inclina tu oído respóndenos Escúchanos Señor atiende nuestra oración Inclina tu oído respóndenos Levanto mis manos derramo mi corazón a ti para aclamar y alcanzar tu favor Mis queridos hermanos que están orando cada mañana antes de iniciar sus labores diarias Te recomiendo hacer estos salmos para asegurar tu bendición Recuerda que orar con la palabra de Dios tiene más poder que cualquier otra oración Te recomiendo hacer tu oración cada mañana para asegurar tus bendiciones y recuerda que a mayor oración mayor poder Escúchalo que tú no eres un Dios sordo Escúchalo Señor Escúchanos Señor Atiende nuestra oración Inclina tu oído Respóndenos Mi queridos hermanos Diariamente leer orar meditar y contemplar en los salmos el versículo o frase que te quede sonando repetirlo constantemente durante todo el día Así que este ejercicio espiritual tenga tres propósitos fundamentales Primero encontrar en los salmos la escuela de oración que Dios ha dejado desde que la experiencia de fe del pueblo de Israel para que la humanidad en todo tiempo se sumerja en el misterio del amor misericordioso de Dios por medio de la oración Segundo con los salmos aprendemos a orar utilizando el método de la espiritualidad heredada de algunos padres de la iglesia Es un ejercicio de repetición constante pensando en el nombre de Jesús El tercer propósito del ejercicio de oración con los salmos es la santificación de la memoria Por eso es muy útil para nosotros llenar nuestra memoria de las oraciones que han acompañado al pueblo de Dios desde sus inicios Además tener en la memoria los salmos nos ayuda a purificarla y sanarla de cosas que la contaminan También les garantizo que el llenar nuestra memoria de los salmos nos permitirá vivir todo el día en la presencia de Dios haciendo eco de aquel versículo Que el Espíritu Santo nos ilumine y en tiempos de dificultad nos permita traer a la mente la oración adecuada Una inspirada por Dios a los salmistas La oración de la mañana tiene mucho poder a cualquier hora El Señor nos escucha pero en la mañana tiene más poder y no niega nada Conforme a nuestra petición el Señor nos responde Por eso hacer la oración con los salmos tiene tanto poder que esta oración llega directamente al cielo Los invito para que ojalá durante nueve días hagamos esta oración a través de los salmos de la mañana Porque los salmos son palabras de Dios Por eso Dios inclina su oído para escuchar tu oración Que hermosura que cada mañana al levantarte te pongas en la presencia del Señor para que así tu corazón quede liberado de toda preocupación para iniciar un día en paz Salmos 142 Con fuerte voz clamo al Señor Con fuerte voz Le pido misericordia en su presencia Expongo mi queja cada mañana en su presencia Doy a conocer mi angustia Aquí te invito a que entregues tu problema y tu preocupación A ti clamo Señor y te digo Tú eres mi refugio Tú eres todo lo que tengo en esta vida Presta atención a mis gritos porque me encuentro sin fuerzas Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo David cada mañana buscaba a Dios en oración para ponerle todo en sus manos y Dios le escuchaba Salmos 141 A ti clamo Señor ven pronto Escucha mi voz cuando te invoco cada mañana Señor ponle a mi boca a un guardián vigílame cuando yo abra los labios Aleja mi pensamiento de la maldad no me dejes andar en malas acciones y tomar parte en banquetes de malhechores Señor Señor mis ojos están puestos en ti en ti busco protección no me abandones líbrame de la trampa que me han puesto líbrame de la trampa de los maletores cada mañana David clamaba a Dios delante de su presencia para fortalecerse y tomar ánimo durante el día Salmo 86 Señor dígnate a escucharme ya que estoy muy triste y pobre protégeme pues te soy fiel tú eres mi Dios salva a este siervo tuyo que en ti confía Señor ten compasión de mí que a ti clamo cada mañana Señor alegra el ánimo de este siervo tuyo pues a ti dirijo mi oración porque tú Señor eres bueno y perdonas eres todo amor con los que te invocan Señor escucha mi oración atiende mi plegaria es mi angustia clamo a ti porque tú me respondes no hay Dios comparable a ti Señor no hay nada que iguale tus obras David cada mañana su presencia exaltaba su nombre y lo alababa reconociendo su grandeza con esta actitud tocaba el corazón de Dios y hallaba gracias delante de él y lo conseguía todo Salmo 145 hablaré de tu grandeza mi Dios y Rey bendeciré tu nombre por siempre diariamente te bendeciré alabaré tu nombre por siempre el Señor el Señor es grande y muy digno de alabanza su grandeza excede nuestro entendimiento el Señor es tierno y compasivo es paciente y todo amor el Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen los ojos los ojos de todos esperan de ti que tú les des su comida a su tiempo abres tu mano y con tu buena voluntad satisfaces a todos los seres vivos el Señor el Señor es justo en sus caminos bondadoso en sus acciones el Señor está cerca de los que lo invocan de los que lo invocan con sinceridad él cumple los deseos de los que lo honran cuando le piden ayuda los oye y los salva que mis labios alaben al Señor que todos bendigan su santo nombre ahora y siempre háblale al Señor como David te sigue de mañana oirás mi voz entrega tus preocupaciones y ahora dile al Señor como David lo hacía aquí quedo esperando tu respuesta Salmo 5 Señor Rey mío y Dios mío escucha mis palabras atiende a mis gemidos oye mis súplicas pues a ti elevo mi oración oh Señor de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré delante de ti y esperaré en este momento te invito a que entregues tu petición en el Señor que aquí estás esperando su respuesta alegrense los que buscan tu protección canten siempre de alegría porque tú los proteges los que te aman se alegran por causa tuya pues tú Señor bendices al que es fiel tu bondad los rodea como un escudo entreguen al Señor tu petición tu necesidad tu súplica clamemos al Señor clina tu oído clina tu oído respóndenos levanto mis manos derramo mi corazón a ti para aclamar y alcanzar tu favor mis queridos hermanos que están orando cada mañana antes de iniciar sus labores diarias te recomiendo hacer estos salmos para asegurar tu bendición recuerda que orar con la palabra de Dios tiene más poder que cualquier otra oración te recomiendo hacer tu oración cada mañana para asegurar tus bendiciones y recuerda que a mayor oración mayor poder escúchalo que tú no eres un Dios sordo escúchalo Señor escúchanos Señor atiende nuestra oración inclina tu oído respóndenos mi queridos hermanos diariamente leer orar meditar y contemplar en los salmos el versículo o frase que te quede sonando repetirlo constantemente durante todo el día así que este ejercicio espiritual tenga tres propósitos fundamentales primero encontrar en los salmos la escuela de oración que Dios ha dejado desde que la experiencia de fe del pueblo de Israel para que la humanidad en todo tiempo se sumerja en el misterio del amor misericordioso de Dios por medio de la oración segundo con los salmos aprendemos a orar utilizando el método de la espiritualidad heredada de algunos padres de la iglesia es un ejercicio de repetición constante pensando en el nombre de Jesús el tercer propósito del ejercicio de oración con los salmos es la santificación de la memoria por eso es muy útil para nosotros llenar nuestra memoria de las oraciones que han acompañado al pueblo de Dios desde sus inicios además tener en la memoria los salmos nos ayuda a purificarla y sanarla de cosas que la contaminan también les garantizo que el llenar nuestra memoria de los salmos nos permitirá vivir todo el día en la presencia de Dios haciendo eco de aquel versículo que el Espíritu Santo nos ilumine y en tiempos de dificultad nos permita traer a la mente la oración adecuada una inspirada por Dios a los salmistas la oración de la mañana tiene mucho poder a cualquier hora el Señor nos escucha pero en la mañana tiene más poder y no niega nada conforme a nuestra petición el Señor nos responde por eso hacer la oración con los salmos tiene tanto poder que esta oración llega directamente al cielo los invito para que ojalá durante nueve días hagamos esta oración a través de los salmos de la mañana porque los salmos son palabras de Dios por eso Dios inclina su oído para escuchar tu oración que hermosura que cada mañana al levantarte te pongas en la presencia del Señor para que así tu corazón quede liberado de toda preocupación para iniciar un día en paz Salmo 142 con fuerte voz clamo al Señor con fuerte voz le pido misericordia en su presencia expongo mi queja cada mañana en su presencia doy a conocer mi angustia aquí te invito a que entregues tu problema y tu preocupación a ti clamo Señor y te digo tú eres mi refugio tú eres todo lo que tengo en esta vida presta atención a mis gritos porque me encuentro sin fuerzas líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo David cada mañana buscaba a Dios en oración para ponerle todo en sus manos y Dios le escuchaba Salmo 141 a ti clamo Señor ven pronto escucha mi voz cuando te invoco cada mañana Señor ponle a mi boca un guardián vigílame cuando yo abra los labios aleja mi pensamiento de la maldad no me dejes andar en malas acciones y tomar parte en banquetes de malhechores Señor Señor mis ojos están puestos en ti en ti busco protección no me abandones líbrame de la trampa que me han puesto líbrame de la trampa de los maletores cada mañana David clamaba a Dios delante de su presencia para fortalecerse y tomar ánimo durante el día Salmo 86 Señor dígnate a escucharme ya que estoy muy triste y pobre protégeme pues te soy fiel tú eres mi Dios salva a este siervo tuyo que en ti confía Señor ten compasión de mí que a ti clamo cada mañana Señor alegra el ánimo de este siervo tuyo pues a ti dirijo mi oración porque tú Señor eres bueno y perdonas eres todo amor con los que te invocan Señor escucha mi oración atiende mi plegaria es mi angustia clamo a ti porque tú me respondes no hay Dios comparable a ti Señor no hay nada que iguale tus obras David cada mañana su presencia exaltaba exaltaba su nombre y lo alababa reconociendo su grandeza con esta actitud tocaba el corazón de Dios y hallaba gracias delante de él y lo conseguía todo Salmo 145 hablaré de tu grandeza mi Dios y rey bendeciré tu nombre por siempre diariamente te bendeciré alabaré tu nombre por siempre el Señor es grande y muy digno de alabanza su grandeza excede nuestro entendimiento el Señor es tierno y compasivo es paciente y todo amor el Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen los ojos de todos esperan de ti que tú les des su comida a su tiempo abres tu mano y con tu buena voluntad satisfaces a todos los seres vivos el Señor es justo en sus caminos bondadoso en sus acciones el Señor está cerca de los que lo invocan de los que lo invocan con sinceridad Él cumple los deseos de los que lo honran cuando le piden ayuda los oye y los salva que mis labios alaben al Señor que todos bendigan su santo nombre ahora y siempre háblale al Señor como David te sigue de mañana oirás mi voz entrega tus preguntas preocupaciones y ahora dile al Señor como David lo hacía aquí quedo esperando tu respuesta Salmo 5 Señor Rey mío y Dios mío escucha mis palabras atiende a mis gemidos oye mis súplicas pues a ti elevo mi oración oh Señor de mañana oirás mi voz que mañana me presentaré delante de ti y esperaré en este momento te invito a que entregues tu petición en el Señor que aquí estás esperando su respuesta alegrense alegrense los que buscan tu protección escucha que él escucha que él a ti para aclamar a ti para aclamar y alcanzar tu favor mis queridos hermanos que están orando cada mañana antes de iniciar sus labores diarias te recomiendo hacer estos salmos para asegurar tu bendición recuerda que orar con la palabra de Dios tiene más poder que cualquier otra oración te recomiendo hacer tu oración cada mañana para asegurar tus bendiciones y recuerda que a mayor oración mayor poder escúchalo que tú no eres un Dios sordo escúchalo Señor escúchanos Señor atiende nuestra oración inclina tu oído respóndenos mis queridos hermanos diariamente leer orar meditar y contemplar en los salmos el versículo o frase que te quede sonando repetirlo constantemente durante todo el día así que este ejercicio espiritual tenga tres propósitos fundamentales primero encontrar en los salmos la escuela de oración que Dios ha dejado desde que la experiencia de fe del pueblo de Israel para que la humanidad en todo tiempo se sumerja en el misterio del amor misericordioso de Dios por medio de la oración segundo con los salmos aprendemos a orar utilizando el método de la espiritualidad heredada de algunos padres de la iglesia es un ejercicio de repetición constante pensando en el nombre de Jesús el tercer propósito del ejercicio de oración con los salmos es la santificación de la memoria por eso es muy útil para nosotros llenar nuestra memoria de las oraciones que han acompañado al pueblo de Dios desde sus inicios además tener en la memoria los salmos nos ayuda a purificarla y sanarla de cosas que la contaminan también les garantizo que el llenar nuestra memoria de los salmos nos permitirá vivir todo el día en la presencia de Dios haciendo eco de aquel versículo que el Espíritu Santo nos ilumine y en tiempos de dificultad nos permita traer a la mente la oración adecuada una inspirada por Dios a los salmistas la oración de la mañana tiene mucho poder a cualquier hora el Señor nos escucha pero en la mañana tiene más poder y no niega nada conforme a nuestra petición el Señor nos responde por eso hacer la oración con los salmos tiene tanto poder que esta oración llega directamente al cielo los invito para que ojalá durante nueve días hagamos esta oración a través de los salmos de la mañana porque los salmos son palabras de Dios por eso Dios inclina su oído para escuchar tu oración que hermosura que cada mañana al levantarte te pongas en la presencia del Señor para que así tu corazón quede liberado de toda preocupación para iniciar un día en paz salmos 142 con fuerte voz clamo al Señor con fuerte voz le pido misericordia en su presencia expongo mi queja cada mañana en su presencia doy a conocer mi angustia aquí te invito a que entregues tu problema y tu preocupación a ti clamo Señor y te digo tú eres mi refugio tú eres todo lo que tengo en esta vida presta atención a mis gritos porque me encuentro sin fuerzas líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo David cada mañana buscaba a Dios en oración para ponerle todo en sus manos y Dios le escuchaba Salmo 141 a ti clamo Señor ven pronto escucha mi voz cuando te invoco cada mañana Señor ponle a mi boca un guardián vigílame cuando yo abra los labios aleja mi pensamiento de la maldad no me dejes andar en malas acciones y tomar parte en banquetes de malhechores Señor Señor mis ojos están puestos en ti en ti busco protección no me abandones líbrame de la trampa que me han puesto líbrame de la trampa de los malhechores cada mañana David clamaba a Dios delante de su presencia para fortalecerse y tomar ánimo durante el día Salmo 86 Señor dígnate a escucharme ya que estoy muy triste y pobre protégeme pues te soy fiel tú eres mi Dios salva a este siervo tuyo que en ti confía Señor ten compasión de mí que a ti clamo cada mañana Señor alegra el ánimo de este siervo tuyo pues a ti dirijo mi oración porque tú Señor eres bueno y perdonas eres todo amor con los que te invocan Señor escucha mi oración atiende mi plegaria es mi angustia clamo a ti porque tú me respondes no hay Dios comparable a ti Señor no hay nada que iguale tus obras David cada mañana su presencia exaltaba exaltaba su nombre y lo alababa reconociendo su grandeza con esta actitud tocaba el corazón de Dios y hallaba gracias delante de él y lo conseguía todo Salmo 145 hablaré de tu grandeza mi Dios y rey bendeciré tu nombre por siempre diariamente te bendeciré alabaré tu nombre por siempre el Señor es grande y muy digno de alabanza su grandeza excede nuestro entendimiento el Señor es tierno y compasivo es paciente y todo amor el Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen los ojos de todos esperan de ti que tú les des su comida a su tiempo abres tu mano y con tu buena voluntad satisfaces a todos los seres vivos el Señor es justo en sus caminos bondadoso en sus acciones el Señor está cerca de los que lo invocan de los que lo invocan con sinceridad Él cumple los deseos de los que lo honran cuando le piden ayuda los oye y los salva que mis labios alaben al Señor que todos bendigan su santo nombre ahora y siempre háblale al Señor como David te sigue de mañana oirás mi voz entrega tus preguntas preocupaciones y ahora dile al Señor como David lo hacía aquí quedo esperando tu respuesta Salmo 5 Señor Rey mío y Dios mío escucha mis palabras atiende a mis gemidos oye mis súplicas pues a ti elevo mi oración oh Señor de mañana oirás mi voz que mañana me presentaré delante de ti y esperaré en este momento te invito a que entregues tu petición en el Señor que aquí estás esperando su respuesta alegrense alegrense los que buscan tu protección canten siempre de alegría porque tú los proteges los que te aman se alegran por causa tuya pues tú Señor bendices al que es fiel tu bondad los rodea como un escudo entreguen al Señor tu petición tu necesidad tu súplica clamemos al Señor pidamos al Señor en la escucha que Él incline su oído ante nuestro clamor y que oiga nuestras oraciones y nos responda por la fe y el amor con que le cantamos le alabamos le oramos escúchanos Señor atiéndenos la oración inclina tu oído respóndenos escúchanos Señor atiende nuestra oración inclina tu oído respóndenos levanto mis manos derramo mi corazón a ti para aclamar y alcanzar tu favor mis queridos hermanos que están orando cada mañana antes de iniciar sus labores diarias te recomiendo hacer estos salmos para asegurar tu bendición recuerda que orar con la palabra de Dios tiene más poder que cualquier otra oración te recomiendo hacer tu oración cada mañana para asegurar tus bendiciones y recuerda que a mayor oración mayor poder escúchalo que tú no eres un Dios sordo escúchalo Señor escúchanos Señor atiende nuestra oración inclina tu oído respóndenos mi queridos hermanos diariamente leer orar meditar y contemplar en los salmos el versículo o frase que te quede sonando repetirlo constantemente durante todo el día así que este ejercicio espiritual tenga tres propósitos fundamentales primero encontrar en los salmos la escuela de oración que Dios ha dejado desde que la experiencia de fe del pueblo de Israel para que la humanidad en todo tiempo se sumerja en el misterio del amor misericordioso de Dios por medio de la oración segundo con los salmos aprendemos ahora utilizando el método de la espiritualidad heredada heredada de algunos padres de la iglesia es un ejercicio de repetición constante pensando en el nombre de Jesús el tercer propósito del ejercicio de oración con los salmos es la santificación de la memoria por eso es muy útil para nosotros llenar nuestra memoria de las oraciones que han acompañado al pueblo de Dios desde sus inicios además tener en la memoria los salmos nos ayuda a purificarla y sanarla de cosas que la contaminan también les garantizo que el llenar nuestra memoria de los salmos nos permitirá vivir todo el día en la presencia de Dios haciendo eco de aquel versículo que el Espíritu Santo nos ilumine y en tiempos de dificultad nos permita traer a la mente la oración adecuada una inspirada por Dios a los salmistas la oración de la mañana tiene mucho poder a cualquier hora el Señor nos escucha pero en la mañana tiene más poder y no niega nada conforme a nuestra petición el Señor nos responde por eso hacer la oración con los salmos tiene tanto poder que esta oración llega directamente al cielo los invito para que ojalá durante nueve días hagamos esta oración a través de los salmos de la mañana porque los salmos son palabras de Dios por eso Dios inclina su oído para escuchar tu oración que hermosura que cada mañana al levantarte te pongas en la presencia del Señor para que así tu corazón quede liberado de toda preocupación para iniciar un día en paz Salmo 142 con fuerte voz clamo al Señor con fuerte voz le pido misericordia en su presencia expongo mi queja cada mañana en su presencia doy a conocer mi angustia aquí te invito a que entregues tu problema y tu preocupación a ti clamo Señor y te digo tú eres mi refugio tú eres todo lo que tengo en esta vida presta atención a mis gritos porque me encuentro sin fuerzas líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo David cada mañana buscaba a Dios en oración para ponerle todo en sus manos y Dios le escuchaba Salmo 141 a ti clamo Señor ven pronto escucha mi voz cuando te invoco cada mañana Señor ponle a mi boca un guardián vigílame cuando yo abra los labios aleja mi pensamiento de la maldad no me dejes andar en malas acciones y tomar parte en banquetes de malhechores Señor Señor mis ojos están puestos en ti en ti busco protección no me abandones líbrame de la trampa que me han puesto líbrame de la trampa de los malhetores cada mañana David clamaba a Dios delante de su presencia para fortalecerse y tomar ánimo durante el día Salmo 86 Señor dígnate a escucharme ya que estoy muy triste y pobre protégeme pues te soy fiel tú eres mi Dios salva a este siervo tuyo que en ti confía Señor ten compasión de mí que a ti clamo cada mañana Señor alegra el ánimo de este siervo tuyo pues a ti dirijo mi oración porque tú Señor eres bueno y perdonas eres eres todo amor con los que te invocan Señor escucha mi oración atiende mi plegaria es mi angustia clamo a ti porque tú me respondes no hay Dios comparable a ti Señor no hay nada que iguale tus obras David cada mañana su presencia exaltaba su nombre y lo alababa reconociendo su grandeza con esta actitud tocaba el corazón de Dios y hallaba gracias delante de él y lo conseguía todo Salmo 145 hablaré de tu grandeza mi Dios y Rey bendeciré tu nombre por siempre diariamente te bendeciré alabaré tu nombre por siempre el Señor es grande y muy digno de alabanza su grandeza excede nuestro entendimiento el Señor es tierno y compasivo es paciente y todo amor el Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen los ojos de todos esperan de ti que tú les des su comida a su tiempo abres tu mano y con tu buena voluntad satisfaces a todos los seres vivos el Señor es justo en sus caminos bondadoso en sus acciones el Señor está cerca de los que lo invocan de los que lo invocan con sinceridad él cumple los deseos de los que lo honran cuando le piden ayuda los oye y los salva que mis labios alaben al Señor que todos bendigan su santo nombre ahora y siempre háblale al Señor como David te sigue de mañana oirás mi voz entrega tus preocupaciones y ahora dile al Señor como David lo hacía aquí quedo esperando tu respuesta Salmo 5 Señor Rey mío y Dios mío escucha mis palabras atiende a mis gemidos oye mis súplicas pues a ti elevo mi oración oh Señor de mañana oirás mi voz de mañana me presentaré delante de ti y esperaré en este momento te invito a que entregues tu petición en el Señor que aquí estás esperando su respuesta alegrense los que buscan tu protección canten siempre de alegría porque tú los proteges los que te aman se alegran por causa tuya pues tú Señor bendices al que es fiel tu bondad los rodea como un escudo entreguen al Señor tu petición tu necesidad tu súplica clamemos al Señor pidamos al Señor en la escucha que Él incline su oído ante nuestro clamor y que oiga nuestras oraciones y nos responda por la fe y el amor con que le cantamos le alabamos le oramos escúchanos Señor atiéndenos la oración inclina tu oído respóndenos escúchanos Señor atiende nuestra oración inclina tu oído respóndenos levanto mis manos derramo mi corazón a ti para aclamar y alcanzar tu favor mis queridos hermanos que están orando cada mañana antes de iniciar sus labores diarias te recomiendo hacer estos salmos para asegurar tu bendición recuerda que orar con la palabra de Dios tiene más poder que cualquier otra oración te recomiendo hacer tu oración cada mañana para asegurar tus bendiciones y recuerda que a mayor oración mayor poder escúchalo que tú no eres un Dios sordo escúchalo Señor escúchanos Señor atiende nuestra oración inclina tu oído respóndenos alta oración los señores oído oído desde la oración cada mañana oído hace tu oído Gracias.